El padre Roberto Pini, como todas las semanas, nos brinda una reflexión semanal. En esta reflexión quiero compartir brevemente la vida de San Cayetano y quién fue San Cayetano al que muchos hoy recurren para pedirle por el pan y por el trabajo. Cayetano va a nacer en el año 1480 en el seno de una familia que estaba bien económicamente en aquel tiempo. Luego de estudiar abogacía va a trabajar en la corte del Papa Julio II. No contento con esto, se va a ordenar sacerdote en el año 1516 justamente para seguir más de cerca a Cristo, pobre y humilde. Los que lo conocían y las crónicas de aquel tiempo dicen que Cayetano siempre era una persona muy amable, dedicada y entregada a atender a todos. No le importaba la condición social. Es así que después de ser ordenado sacerdote, Cayetano va a fundar justamente la orden de los clérigos regulares llamado Teatinos y lo va a presentar al Papa Clemente VII para obtener de éste la aprobación. ¿A qué se van a dedicar los clérigos regulares? A vivir en comunidad, al estudio de la Biblia, a la liturgia y sobre todo en el campo de lo pastoral se van a dedicar a atender a los pobres, a los presos y a los enfermos. Cayetano va a fallecer a los 67 años, un 7 de agosto del año 1547. El Papa Clemente X lo va a proclamar santo el día 12 de abril de 1671 junto con Luis Beltrán y Rosa de Lima. Estos dos últimos son conocidos como aquellos que propagaron el Evangelio en América Latina. A Cayetano se lo conoce como el santo de la providencia y como te decía al comienzo, aquel que es el patrono del pan y trabajo. En esta Argentina que de a poco queremos reencauzar y vivir en la paz, queremos pedirle a San Cayetano que interceda ante nuestro buen Padre Dios, que nos conceda siempre el pan de cada día, el pan ganado dignamente con el sudor de la frente y honestamente. Que bueno que el hombre y la mujer lleve el pan a la mesa de sus hijos amasado con la honestidad del trabajo y sobre todo justamente que cuide a todos aquellos que buscan también trabajo para que con nuestra oración, con nuestra ayuda, encuentren un trabajo digno. Que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañe a lo largo de toda la semana. Gracias.